¡Aquí vamos a ser! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno! ¿Y cantar? ¿Y cantar? ¿Cantar que juega por las cuerdas? ¡Vocate! ¡Dame, veneno, te quiero morir! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno, te quiero morir! ¡Dame, veneno! ¡Dame, veneno, te quiero morir! 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 al parámetro la cadena va a conseguir como una mora si no vale a la calle que se mantenga pero que vida se le fue sufrida que vida se le fue sufrida la cadena es el porco el agua es sufrida y la acuador que no voy a la calle veneno te digo la muerte que vivo en contigo la 예� prostituta y para mi ya vengo la acuador te quiero morir a la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!